El presidente Enrique Peña Nieto habló sobre si es justificable o no el enojo que hay en contra de los políticos mexicanos y los partidos tradicionales. Escuchemos. Tiene fundamento el... Hoy el mundo, y México no es excepción, está viviendo pues un ritmo en los cambios que nuestra sociedad está teniendo muy rápidos, muy acelerados. El acceso al conocimiento, las plataformas que hoy nos permiten acercarnos de manera mucho más rápida y ágil al conocimiento universal, el tener hoy distintas formas de expresar las posiciones que cada ciudadano tiene en las distintas plataformas, tanto ordinarias como hoy las nuevas que nos da la era digital. Bueno, pues yo creo que eso ha generado este ritmo mucho más acelerado y a veces un tanto ha generado, creo yo, en el mundo entero enojos entre la sociedad que no necesariamente tiene sustento. Porque yo creo que hoy como la información va corriendo de manera muy rápida, a veces es información distorsionante que parte de falsedades o de mentiras y que llegan a generar a veces o a generar una percepción de verdad.